un derecho fundamental de los asegurados, a recibir la información integral referente a su vínculo con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, nosotros consideramos que es positivo, sin embargo se han dicho conceptos que no se compadecen con la realidad, surge en cada oportunidad la ocasión de los privatizadores de la seguridad social como negocio y se aprovechan de cualquier coyuntura para distorsionar cifras, hechos que no han podido probar que no sea su afán de hacerse por la vía de la privatización de las grandes reservas de la seguridad social que no le pertenece a nadie en particular. No nos olvidemos, compatriotas, que hace un poco más de 13 años el universo de afiliados a la seguridad social estaba entre un millón, un millón cien mil ciudadanos, hombres y mujeres en actividad y relación laboral o afiliación voluntaria. En los diez años del gobierno anterior que tanto les recuerda, también deben incluir en su memoria, que esa cifra se convirtió en tres millones ochocientos mil con lo que se potenció a su máxima expresión la filosofía, el principio de solidaridad de la seguridad social y se crearon reservas suficientes, compatriotas por favor, a ustedes les hablamos, reservas suficientes para atender todas las prestaciones. Era entonces absolutamente innecesario el cotejo de cuentas pendientes porque el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social había acumulado tantas reservas de sus propias prestaciones, que pudo dedicar inclusive esas reservas a actividades productivas que le rendían intereses importantes, a diferencia del neoliberalismo al que hemos vuelto, en que enviaban las reservas para que gane cero 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 uno de intereses y para que sirva al esplendor del imperio. Esto quieren de nuevo los lacayos. Digamos con todas las palabras, la seguridad social no es negocio particular y tiene que mantener su naturaleza tripartita porque es parte de la filosofía del Estado. La seguridad social será siempre una prestación, una cobertura que tiene que partir desde el Estado, con el compromiso directo y obligatorio de los empleadores y la defensa de sus derechos de los asegurados. Esta trípode se convierte en el puntal que sostiene una de las entidades fundamentales, que representa la solidaridad que casi no entienden los neoliberales, que para el pueblo, en cambio, es muy claro, transparente. Así que, señor presidente, gracias por habernos permitido esta aclaración. Es parte del debate. No destruyan la verdad ni las cifras. Solamente comparen el número de afiliados para significar lo que representó la incorporación masiva al mercado laboral de millones de compatriotas. Cosa que en este momento se está revirtiendo peligrosamente en que salen y se desafilian de la seguridad social por miles. Esto es quizá el escenario más pavoroso que soportamos los ecuatorianos, además de la pandemia. Gracias, señor presidente. De esta manera se ha cumplido el punto de información que solicitó el asambleísta Juan Cárdenas.